días buenos días buenos días buenos días hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer primera de samuel 9 del 1 al 27 había un varón de benjamín hombre valeroso el cual se llamaba cis hijo de abiel hijo de seror hijo de becorat hijo de afia hijo de benjamita y tenía él un hijo que se llamaba saúl joven y hermoso entre los hijos de israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo y se habían perdido las asnas de cis padre de saúl por lo que dijo cis a saúl su hijo toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas y él pasó y él pasó el monte de efraín y de ahí a la tierra de salisa y no las hallaban pasaron luego por tierra de salín y tampoco después pasaron por la tierra de benjamín y no las encontraron cuando vinieron a la tierra de su saúl dijo a su criado que tenía consigo ven volvamos porque quizás mi padre abandonaba la preocupación por las asnas estará acongojado por nosotros y él respondió he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de dios que es hombre insigne todo lo que él dice acontece sin falta vamos pues allá quizás no dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino respondió saúl a su criado vamos ahora pero que llevaremos al varón porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de dios que tenemos entonces volvió el criado a responder a saúl diciendo he aquí se haya en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata esto daré al varón de dios para que nos declare nuestro camino antiguamente israel cualquiera que iba a consultar a dios decía así venir y vamos al vidente porque él porque a él que hoy se llama profeta entonces se llamaba vidente dijo entonces saúl a su criado dices bien anda vamos y fueron a la ciudad donde estaba el varón de dios y cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron una doncea que salía por agua a las cuales dijeron está en este lugar el vidente ella respondieron y dijeron si él o allí delante de ti date prisa pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención aquel el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego antes que subas al lugar alto a comer pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado por cuanto él es el que bendice el sacrificio después de esto comen los convidados subid pues ahora porque ahora lo hallaréis entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella y aquí samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto y un día antes que saúl viniese jehová habría revelado al oído de samuel diciendo mañana a esta hora misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo israel y salvarás a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí y luego que samuel vio a saúl jehová le dijo que aquí este es el varón del cual te hablé este gobernará a mi pueblo acercándose pues saúl a samuel medio de la en medio de la puerta le dijo te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente y samuel respondió a saúl diciendo yo soy el vidente sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo porque la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días pierde ciudadano de ellas porque se han hallado más para quien es todo lo que hay codiciable en israel sino para ti y para toda la casa de tu padre saúl respondió y dijo no soy yo hijo de benjamín de las más pequeñas de las tribus de israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de todas las tribus de benjamín porque pues me has dicho semejante entonces samuel tomó a saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dijo le dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres y dijo samuel al cocinero trae acá la porción que te di la cual te dije que guardarás aparte entonces alzó el cocinero la espantilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de saúl y samuel dijo he aquí lo que estaba reservada ponlo delante de ti y come porque para esta ocasión se te guardó cuando dije yo convidado al pueblo y saúl comió aquel día con samuel y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad él habló con saúl en el terrado al otro lado madrugada al otro día madrugaron y al despuntar el alba samuel llamó a saúl que estaba en el terrado y dijo levántate para que te despida y luego se levantó saúl y salieron ambos él y samuel y descendió ellos al extremo de la ciudad y dijo samuel a saúl di al criado que se adelanta y se adelanta el criado más espera tú un poco porque te declararé la palabra de dios mire qué historia más impresionante y estamos conociendo el día de hoy cómo dios le habla a samuel para que samuel pueda reconocer a saúl el próximo rey de israel para poderlo liberar al pueblo de israel de los filisteos pero mire qué interesante porque saúl no se lo esperaba dios le habla le habla a samuel hay como un cortejo donde lo están preparando y lo más importante estaba acá tal vez en el en el último párrafo porque dice más espera tú un poco para que te declare la palabra de dios pero yo no sé cuántas personas hemos tenido la oportunidad de que alguien nos declare la palabra de dios algunas veces probablemente dios nos ha hablado de diferentes formas de diferentes formas y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que es el mismo dios que está utilizando tal vez una persona un mensaje a través de algo para podernos decir lo que él busca de parte de nosotros y usted va a ver todo lo que va a pasar con saúl y también los desafíos que va a encontrar saúl a la mitad del camino entonces es importante poner atención porque la palabra de dios mire está viva es eficaz no regresa vacía y dios utiliza desde personas como samuel verdad que eran las personas encargadas de poder llevar la palabra de dios y dios al suelo a ser el dueño de la verdad y de todo el universo utiliza lo que él quiere para poderse comunicar con aquellas personas que él quiere también vamos a orar padre te damos gracias te pedimos perdón por nuestros pecados señor te pedimos padre que nos ayudes a mantenernos en el camino señor así como lo hizo cristo ese camino que cristo ya nos dejó y te damos gracia porque cristo en la cruz del calvario con su sangre pagó esa deuda de pecados que nosotros teníamos y ahora revestidos de cristo estamos para poder avanzar y poder estar en comunión con te damos gracias te bendecimos en el nombre poderoso de cristo jesús amén gracias